Quiero que baje la voz cuando en ti estoy pensando Que me deje en sola cuando te imagino Cuando te sueño despierta Cuando te necesito Y puedo oír tu voz corriendo con el viento Te llamas amor y tu apellido es eterno La imaginación me atrapa Y detiene mi tiempo Es que me paso la vida tejiendo tus sueños Por más que te siento aún no te encuentro Entre el cuerpo y el alma tú no estás Fuera la calma Despierto en escalofríos A falta de un beso tibio Es que cuando te pienso en soledad Abre de ganas, eres lo que imagino Provienes de lo infinito, te sigo esperando He visto tantas caras que ya no recuerdo Quien viene y va jurando y prometiendo Por más que arriesgo y ruego No logro tu verso Es que me paso la vida tejiendo tus sueños Por más que te siento Por más que te siento aún no te encuentro Entre el cuerpo y el alma tú no estás Fuera la calma Despierto en escalofríos A falta de un beso tibio Es que cuando te pienso en soledad Abre de ganas, eres lo que imagino Provienes de lo infinito, te sigo esperando Y es que cuando te pienso en soledad Abre de ganas, eres lo que imagino Provienes de lo infinito, te sigo esperando Abre de ganas, eres lo que imagino Dimey de lo... Abre de ganas, eres lo que mami ¡Banas en soledad! No logro en soledad Gracias.